¿Qué pasa chavales? Bienvenido en un nuevo capítulo de Pocodón, Pérez Deluciente Estamos ya en el capítulo 20, en el capítulo anterior Lo dejamos justo aquí, ¿vale? Es decir, tenemos que ir al Lago Verá, ¿vale? Para ayudar a Maya y al Profesor Serval porque creo que están bastante jodidos, ¿no? Y pues eso ¡Ah, José Luis llega justo a tiempo! Esto es uno de los del Equipo Galaxia, buscan el Pokémon Legendario Tienes que ayudar a Maya Vale, pues ayudemos a Maya Hostia puta, no me he dado cuenta No me lo puedo creer, qué pesados Los odio, ¿eh? Los odio, definitivamente los odio Me dan mucha pereza los que maten a W, bro Pero bueno Nos lo grabamos muy sencillo a esta gente y ya estaría Hércules y Thompson Eh, vale Rueda a fuego Bueno, en verdad podría usar Ultra Puña Glameau Y, bueno, nada de igual Rueda a fuego a Silcum Y Thompson que haga Chispa Glameau Y ya estaría Vale, Silcum A tomar por culo Silcum F por Silcum Es un placer No, no es un placer Que le jode Chispa Y se lo carga, ¿eh? Se lo fulmina de una, ¿eh? Tío, Rosenda Eh... No estoy usando nada, pero nada De nada, de nada Eh... Desarrollo y paralizador Buah, tío Eh... Es sinceramente Es tipo quitarle Desarrollo Aunque el 0 sirve mucho, tío Porque es un avivar, básicamente Pero de tipo... Bueno... Es literalmente el mismo movimiento que avivar De tipo normal también No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer, la verdad Esa síntesis Síntesis Se lo tengo que enseñar Sí o sí Pero ya tiene giga drenado Para curarse Entonces, pues no sé La verdad, no sé El paralizador no se lo quito Evidentemente O sea, por favor ¿Quién coño le va a quitar el paralizador? Es que quiere balazo Le quitaré el balazo, ¿verdad? O sea, se lo puse Pensando que Me iba a ser útil, ¿vale? Pero realmente Es que me puede servir Y el balazo también No quiero perder mucho tiempo con... Que si síntesis Que si no sé qué A ver, esto es para curarme Esto es para boxearme Esto es para paralizar Y esto para pegar también, ¿vale? En el caso de que pese mucho No le voy a enseñar en síntesis Si acaso se lo recuerdo En el recuerdo de movimientos, ¿vale? Y ya estaría, ¿vale? Ya me lo pensaré más adelante Eh, vale Rueda fuego Una ultra puño Y stanky Chispazo A ver qué tal curra esto, ¿eh? Uy Le he dejado un PS, tío No me puedo creer Resquicio Tío, para mí no es detonación Para mí es resquicio Y ya está, tío A mí no me rayas la cabeza Con detonación Es resquicio, bro Bueno, pues mi bien, Baja, no es el ataque Todo lo que quiera Pero que ya es muerto La miau En fin Hipocresía Ah, saca la miau Otra vez O sea, eran tres Pokémon cada uno Pues vaya, que quita la verdad, amigos Entonces, digamos que es lo mismo Bastante F Porque ahora posiblemente No me cargue a Al la miau Que a B, ¿vale? De un chispa Es lo que tiene que bajar el ataque Vale, checa a Golbat Vale, Golbat Golbat muere, seguro Vale, la toma por culo Y ese es el turno Que le ganamos A los dos miembros Que quedan del equipo Galaxia O sea, a los dos Pokémon Que le quedan del equipo Galaxia Perdón Sube 36 Hércules Que me tengo a Bocajarro A ver, yo no quiero decir nada Pero mira Yo creo que es bastante obvio Lo que va a pasar, ¿no? Por favor Eh... Rueda de fuego no se lo puedo quitar Evidentemente Ultra Puño tampoco se lo puedo quitar Porque Eh... Es de prioridad Es un ataque rápido Siempre viene bien Hombre, puedo quitar Ascuas Es verdad Porque... Evita el Ascuas, tío Ascuas es una mierda Ya prenderá a lanzar llamas o algo No muere, tío Pero lo paraliza Lo cual me sirve Está paralizado No se puede mover A todas por culo, literalmente Y chispa y ya estaría Adiós, Golbat Vale ¿Se puede venir? ¿Se puede venir, eh? Esta derrota me ha entrado en mis cálculos Va, aquí me intentas dañar Eres muy joven para comprenderlo Has ganado 3072 Por vencer Oh, baby Sí señor, eh Sí señor Pero sí señor, chaval ¿Cómo me sirve esto? ¿Cómo me sirve esto? Ojo, eh Nada, nada Bien épico Bien épico Miramos con Inferny No, no quiero compartir contra nadie Por favor Bof Vale Comentamos de forma individual con Inferny ¿Vale? Porque me apetece Me sirve ¿Vale? Y en verdad podréme saltar a esta gente por el agua Ahora que lo pienso Pero bueno Quiero combatir con Inferny ¿Vale? Quiero combatir con el puto Inferny Vale A ver cuánto quita la bocajar ¿Me podemos usar una a llevar? Sí No, a bocajarra La toma por culo ¡Dios! De une Me deja la defensa Me da igual Porque no soy defensivo Así que dale La toma por culo Con la bocajarra, chaval Sigue, sigue Con la miau Es que me da exactamente igual Y de un ultrapuño Me sirve Me lo cargo Nada, nada Ahora Inferny Épico Simplemente épico Inferny Ahora ¿Ves? Esto sí me gusta Esto sí que me gusta, chaval Esto sí que me gusta Venga, va No, hombre, no Si fuera Shiny o algo Te aturaría, Shida Pero no me sirve para nada La verdad Ya está nivel 60 y pico Te imaginas Vale, muy bien Nivel 23 No es el caso, obviamente Era muy obvio Vale, guardamos partida Porque nunca se sabe Repitemos Repito La verdad La verdad La verdad Repito Nunca se sabe Lo que puede ocurrir ¿Vale? Esa cara Me trae malos recuerdos ¿Por qué me pone Un símbolo de interrogación Como si yo no supiera quién es Si en efecto Vaya en el Valle Eólico Sí, del Valle Eólico Ese pequeño incidente Me carregó un montón de problemas Y todo por tu culpa ¿Por qué miras así? Me recuerdas, ¿no? Bueno, voy a reflejarte la memoria O sea El juego trata como si No la recordásemos ¿No? Soy Venus Una de las comandantes De equipo galaxia De equipo galaxia ¿Qué haces tú aquí? ¿Has feliz de ayudar a tu amiguita? Vas a parar por lo que me hiciste Esto se ha acabado por ti Oh, man Oh, man Comandante galaxia Te desafía Efectivamente me iba a envenenar O sea, con mi veneno Obviamente ¿A quién no iba a envenenar? Estaba gladísimo, ¿no? En fin, amigos Mi suerte siempre Siempre Por delante de todo, ¿no? Golpillo veneno Y evidentemente Casi me mata Vamos, chicos Perfecto, amigos Y muero por el veneno Vamos Qué divertido, chicos Ja, 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 ja ¡Ja! Encima eso, encima eso Manda huevos, vamos Manda huevos Juana a un sabuelo y cárgate al puto Golbat, eh Ya me he cabreado, ya me he cabreado el Golbat No, no, no me da saber A Juana no me lo merena Juana es el poco más fuerte del equipo, sin ninguna duda, ¿verdad? Paragli, ¿no? Ya verás, Paragli Te cagas, chaval Te cagas Te re cagas Adiós ¿Cómo? Bueno, 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 bueno A bocajarro y adiós Paragli, eh Pero adiós de una, eh De un golpetazo ¡Pau! ¡Pau! Eh, Torbellino A estas alturas, Carlos Que apenas Torbellino me parece una mierda, la verdad No nos vamos a engañar, ¿no? Seguimos luchando Y un ruedafuego se lo carga también Pero tengo un golpe, creo, eh Ah, bueno, pues no Me sorprendo, la verdad No, no me rayes con rayo confuso No me rayes con rayo confuso, tío No me rayes No me rayes ¿De qué vas? ¿De qué vas? Me estás haciendo perder el tiempo, básicamente Porque en cuanto No me confunda, la voy a matar Ya Ya O sea Era ganas de perder el tiempo Y ya estaría He vuelto a perder contra ti Primero en el Valle Olico y ahora en el Lago Verá No puedes estar pasando en la comandante del Equipo Galaxia Tranquilízate, Venus Has hecho lo que tienes que hacer Tu misión es transportar al Pokémon del Lago a nuestra base Claro, he llevado a cabo mi misión sin ningún problema Equipo Nos vamos El jefe nos espera en la base Los Pokémon de los tres lagos están relacionados de alguna forma Gracias a la mirada de la acción de Saturno en el Lago Valor Apareció aquí una cueva en la que dormía el Pokémon Mesprit Quizás cuidó con la intención de ayudar a sus amigos Sea como fuese, nos vino de verla Resultó sumamente sencillo capturarlo Así que los tenemos a todos Mesprit, el ser de la emoción Athelf, el ser de la voluntad Y Uxie, el ser de la sabiduría Y ahora espera a ver que Lo que tiene será el Equipo Galaxia Ajá Pasó lo mismo en el Lago Valor El Equipo Galaxia llevó a otro Pokémon legendario No sabéis lo que me alegro de que No os hayáis pasado nada al plantarle cara a esos criminales El Lago Udeza ¿Estará Germán a salvo? O sea, tengo que ir Al Lago Udeza O sea, básicamente a Ciudad Punta Neva Ya he tocado Ciudad Punta Neva entonces O sea, el Lago Udeza Efectivamente, ya he tocado Ciudad Punta Neva Hay que ir hacia allí Vale Voy por Pueblo Caelestis o voy por Ciudad Betusta No lo sé Bueno, vamos por Pueblo Caelestis Si sale que es de noche es porque he cambiado la hora del juego para hacer unos cuantos vídeos ¿Vale? Y pues eso O sea, que no le he dicho pero es que cambiará la hora del juego No es por eso que sale que es de noche Pero deberá salir que es por la mañana Pero ok, realmente no le afecta a nadie que sea de noche o que sea por la mañana en el juego, ¿no? Buff Equipamen, ¿eh? Equipamen Infernape Luxray Staraptor Floatzel Y bueno, Roserith Falta que sea Roserith, ¿no? Pero bueno, bueno, bueno No pasa nada, no pasa nada Que por cierto, el último miembro del equipo Creo Creo que puede ser un garchón, ¿eh? Porque no tengo ningún dragón y ningún tierra, creo, ¿no? O sí, verdad Ninguno es dragón ni tipo tierra Vale, fuego lucha Eléctrico Volador normal Agua Veneno planta Ni dragón ni tierra tengo Así que No, pero Fuera coña, ¿eh? Un garchón Cuidado con garchón, ¿eh? Estaría roto Estaría rotillo La verdad Chico Niñadoni Saca a Skorupi Me va muy bien, crack Adiós Adiós Sí Coño Hablo crítico Vale, vale Vale, vale 111 Monter Coronel Me sirve Vale, era por aquí Y si no me equivoco Era también por aquí Y hallamos una parte donde hay niebla, ¿no? Efectivamente, vale Vamos a mirar el mapa, ¿vale? Vale, sí hay que ir por ahí Vale, tenemos No tenemos de pecar Bastante F, la verdad Pues entonces no veo una mierda Veo que hay un objeto ahí Pero ya está, pero ya está Polvo estelar Pues vale, amiguito, pues vale Yo no veo una mierda Hostia, gravele, ¿eh? Nah, ya tenemos alergios dudas Así que... Me da un poco igual Si quiero un gravele, evoluciona alergios dudas Llevo y todo recto, ¿eh? Vale Vale Lo voy por aquí Coño Y si, ¿no? Me acuerdo que en los juegos normales me... A ver, a ver, crecí o no Supongo Y se era un poquito más listo, ¿no? Pero... En los juegos normales Pero me llevaba la misma vida salir de ahí O sea, me acuerdo que me costaba ¿Qué coño es eso, tío? ¿Cómo me estás girando así, bro? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Si, los típicos entrenadores que están Hace pa, pa, pa Ahora está como... Todo esto, tío, todo esto Vale Proxigamos, ¿eh? Entenadora guay, Laura Lo puni Bueno Magio de parada No soy yo, ¿eh? Señorita Porque también te digo Que te vamos a distorcer un poquito Mucho Un poquito Solo un poquito A bocajarlo Literalmente Adiós Venga, hasta luego Vale Bien, bien Y esto es Refugio Nevada Poco más que una cama caliente Lo he combatido una vez nada más En verdad No da igual Vamos a dormir en su casa Por invadir propiedad ajena ¿No? Es que Eso siempre mola Y prosigamos Bueno, espérate No hay que tener ningún snowbird Da igual Lo capturaremos Ese fin No es nada comparado Con el fuego de cara De mi interior Claro, hombre Claro Claro Gilberto Saca Raichu Bueno, o sea Saca buenos Pokémon aquí Saca buenos Pokémon Los enteradores guays En general Siempre suelen sacar Buenas cosillas Esperamos que Espero Espero que no tenga Electricidad estática Si no, hemos cagado ¿Vale? O sea, lo vamos a mandar ¿Vale? No vuelve Pero por favor No tengas electricidad estática Por favor, ¿eh? Por favor y gracias Vale Si la tenía No ha afectado una mierda Así que Me sirve Vale Vale Peliper Seguimos a Thompson Chispa Y ya estaría muertísimo Amigos Y popotas Carlos Me gusta Y ese me encanta El equipo, tío Es muy versátil Chorro, arena Pues vale Amigo, pues vale Si te hace ilusión Morir con Con tu tormentilla de arena En vez de con la nieve Pues allá tú Pero adiós O sea, adiós Hasta luego Amigo Bueno, empieza a aumentar Un montonazo Lo que es la nieve Otro objeto Otro objeto ¿Qué hay aquí? Un granizo Vale Y otra cosa ¿Qué es? Treparrocas Ojo Vale Vale O sea que ahí Se puede evolucionar a A Eevee A Glaceon ¿No? Básicamente lo que me decimos decir ¿No? Otra cosa ¿Y qué me dicen aquí dentro? Hechizo Vale Vale, señora Vale Me sirve Vale Perfectísimo Perfectísimo Vale Vale Esto es obligatorio ¿Verdad? Efectivamente Es obligatorio La entera de la guaymalena Te desafía Y saca Roselia Nos damos a Inferno Y nos la cargamos De una Nos la cargamos De una Rueda fuego Y ya estaría Hombre, no Hombre, no No me hagas esto Neutralizar el veneno O sea El poder de la amistad Claro que sí Vale Bueno, es que por mí mejor ¿No? No, pero Sal 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 Vale Seca Seeking Y Thompson Solgara Tiene un golpe Seguro Venga Toma por culo Ojo y muere Nice, 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 nice ¿Qué le queda? Nada Perdido Y ya estaría Malena Adiós Malena Ojo Pongo un salvaje Que es un Snover Vale Pues lo voy a capturar No, ¿por qué no? Ultra puño Si muere Si muere Atama por culo Snover Y si no muere Puede ser oscuro Vale Se ha quedado justito Para que lo capture Pero tengo un pequeño problema ¿Vale? Solo tengo pokeballs Literalmente Bueno Y alguna super ball Tengo también Ah bueno coño Tengo maya ball O caso ball Coño Pues vamos a hacer Una vez a todo Caso ball Porque es de noche Así que Lo capturamos de una Seguro Uno Dos Tres Y cuatro Todavía no se me ha escapado Ningún pokemon A intentar capturarlo Solo en la zona safari Pero eso no cuenta Es que es de puta madre Mote Charcutero Pero charcutero Así Charcutero Envía la caja de PC Evidentemente ¿No? O sea charcutero Por favor Orilla agudeza Vale Esta gente Montar guardias Es una misión muy importante Me lo pienso currar Para un clefeiri Y este tío Vale Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir a la ciudad Punta Neva Básicamente A pelear Con el aire En el gimnasio Y ya después Pues Me dejarán pasar Oh baby Sneasel Como te quiero Sneasel Como te quiero O sea A ese tío Si que lo quiero En mi equipo Posiblemente El primer Pokémon Que se vaya a escapar ¿Vale? De la Pokémon Porque no lo quiero Ni hacer daño ¿Vale? No te quiero hacer daño Sneasel Por favor No te quiero hacer daño Sneasel Uno Dos Tres Nada Sneasel Se quiere venir A mi equipo Y se ha venido a mi equipo Decisión suya Es un genio Por favor Vamos a ponerle Gélido Gélido Hostia Llevo 30 minutos Gélido De momento Vamos a cambiar al PC Pero vamos Que va a estar en mi equipo Guau Un Ultra Ball Lo que yo quería Lo quería por Reyes Guau Vale, vale Hagamos de la ciudad Punta Nieva Vamos a dejarlo Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado El vídeo Si queréis más Pues Bueno, si queréis más No, es que vamos A continuar la serie ¿Qué coño estoy diciendo? Dejad un like Suscribiros Y... Y para que más No, o sea Hasta luego O sea Gracias.